El Ayuntamiento de León trabaja para ti como si fuera el primer día. Más de 180 obras con valor de 886 millones de pesos en 100 días. Entre ellas, 20 obras de mantenimiento y rehabilitación de entradas. 55 obras de pavimentación. Así concluimos, con cada vez más vías seguras. León, Gobierno Municipal.